¿Qué tal? ¿Qué tal amigos aficionados al fútbol americano estudiantil en México? Sean bienvenidos a su podcast Cuatro Cuartos, el primer podcast de los Pumas, presentado por Mario Naborita Zavala, Chris HB y Finkersport Media. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes amigos de su podcast Cuatro Cuartos, el podcast de los Pumas, aquí nuevamente con Mario Naborita Zavala. Mario, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues en un día muy especial, Mario, el Día de las Madres. Bastante. Dedicarle este espacio, este podcast a nuestras madrecitas, nuestras madres que ya no están con nosotros, a las mamás de nuestros queridos amigos jugadores del fútbol americano y de nuestros amigos. Sin más preámbulo, Mario, pasamos con las palabras que nos tienes preparadas. Por delante va mi admiración por tu valentía y tu fuerza para sacarme adelante a mí y a toda la familia. Pero sobre todo, quiero que te llegue mi auténtica adoración y todo el amor de que sea capaz de devolverte. Porque tú siempre has estado ahí, ayudándome a dar mis primeros pasos, enseñándome todo lo que sabías y animándome a saber más, guiándome cuando más confundido estaba y dándome valor cuando más estaba asustado. Protegiéndome de cualquier peligro y confiando en mis capacidades. Muy bonitas palabras, Mario. Gracias. Gracias por ser el hombre, el hombre en el que llorar cuando mi mundo se ennegrecía. Gracias por ser mi compañero de risas y celebraciones cuando consigo mis mayores logros. Gracias por guiarme. Gracias por aconsejarme. Por preocuparte tanto por mí. Saber dejarme mi espacio. Por estar cuando lo necesitaba. Muchas gracias por haberme dado la vida. Y muchas gracias por hacer precisamente esta vida que vivo sea tan especial. Gracias, mamá. Te quiero. Hermosas palabras, Mario. Creo que reflejas un sentimiento que muchos tenemos por las gracias. A mí se ojalá. Pues yo creo que es el sentimiento de todos. Sí. Los que tuvimos y los que tienen aún el privilegio, el grandísimo honor de tener a su madre. Sí, claro que sí, Mario. Mira, pues ahora yo me voy a arrancar con unas palabras para, en especial para los que ya no tenemos la dicha y la fortuna de tener con vida a nuestras mamis, espero que las llevamos aquí en el corazón. Y unas palabras dedicadas principalmente para la profesora Estela Enríquez, para mi señora madre Raquel Cervantes Saavedra, con mucho cariño para ustedes. Hola, mamá. No puedes imaginar lo mucho que te echo de menos. Cada día que pasa extraño más tu presencia, tus abrazos, tus besos, tu cariño, tus consejos, tus enseñanzas. Me resulta difícil vivir sin ti. Sé que este dolor que siento se irá apaciguando poco a poco. Sé que tengo que tener mucha fuerza. Pero tengo claro que el vacío que dejaste el día que te marchaste jamás podrá ser llenado de nuevo. Mi corazón llora y la tristeza me invade. Pero en esos momentos en los que veo todo tan negro, pienso en tus palabras antes de irte. Lucha, hijo. Sé fuerte. Dedícame esos logros, esos triunfos. Y cuando no logres tu objetivo, recuerdas que en algún lugar estoy para ti. Es entonces cuando me lleno de alegría. Esa alegría que me sigues transmitiendo desde el cielo donde estás. Pongo mi mejor cara y me armo de valor para enfrentar esta vida que me ha tocado vivir. Una vida en la que tú no estás. No estás físicamente, pero emocional y sentimentalmente sí. Porque en mi mente te llevo a todas horas y en mis recuerdos jamás morirás. Siempre seguiré siendo tu hijo. Perdóname por nunca haber estado a la altura de la gran madre que fuiste. Tú siempre seguirás siendo una gran inspiración y en todos mis actos honraré tu memoria. Nuevamente, con todo mi amor para ustedes, Profesor Lester Enríquez y Señor Araquel Cervantes Avedra. ¿Qué podemos decir, Mario? ¿Qué podemos decir? Yo creo que está dicho todo con el te quiero mamá, con el gracias mamá. Porque, pues, todos los demás sentimientos se conjugan en esas dos palabras, ¿no? Sí, y guardarlas en esos sentimientos, esas cosas tan bonitas, en esos regaños. Tantas anécdotas tan divertidas. Mi mamá era así muy alegre. Tu mamá también te llevaba a los partidos, Mario. Ayer que pasé por el estadio de CEU y volteé a ver la pizarra, me acordé de ti y platicaba a la familia. Miren, ahí es donde Mario y su señora madre se bricaban. Y es algo muy hermoso. Felicitar a todas las madres del fútbol americano, nuestras queridas amigas que están ahí apoyando a sus hijos en los partidos. Ahí estamos gritando. Algunas bien decentes que se aguantan de gritarle tantas cosas al rival, al árbitro. Es hermoso y... No, y te imaginas un recordatorio de toda una tribuna llena que te recuerdan a tu mamá. Pues es muy orgulloso. Sí, a mí te da mucho orgullo que te... ¡Naborita! Yo te digo que de las veces... De mucho orgullo. De mucho orgullo que te la recuerdes. Yo me acuerdo mucho y lo logré repetir de aquella vez que viajé a Navajoa, Sonora. Que voy caminando ahí en el centro de Navajoa, con mi playera de los Pumas. Me digo, Ray, ¡ah, la Puma volteó! ¡Sí! ¡Ja, ja! Dije, mira, hasta acá me vinieron a lamentar la madre que... ¿Qué, qué cosa? Alguna vez, alguna vez íbamos a los toros porque, bueno, yo nací después de una corrida de toros, para que te des idea. Íbamos a los toros y, pues, nada más así de gratis, te juro que de gratis, iba yo con mi mamá. Me lamentaron. Y volteo y le digo, ya te mentaron, madre. Y me dicen, mira, yo diario que me levanto, mantequilla, para que se me resbale todo. Así que, te la puedes mentar diez mil millones de veces, no se me pega a nada. Ya, yo recuerdo también una historia, una anécdota muy divertida con mi mamá. Salía de viaje con uno de mis hermanos, creo que a Cancún. Y yo llevé a mi madre al aeropuerto de la Ciudad de México, aquí a la Terminal 1. Y ahí íbamos caminando por los pasillos. Y ese día salía a la Selección de México a un partido, creo que a Monterrey. Y recuerdo que yo te he platicado que yo trabajé con, y es gran amigo mío, Jorge Campos, el surfer. Un abrazo a mamá Lucy. Y yo con él me llevo muy pesado, ¿verdad? Y voy con mi mamá abrazada, la traigo su mochila aquí en el hombro. Y de repente, Fernando, pero así en un gritote. Y yo, ¿qué onda? Volteo y pues toda la gente volteando. Jorge Campos, Miguel España, el abuelo Cruz. Y creo que era Tomás Boy. No, 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 no era Tomás Boy. Mentándome la madre. Mario. Y mi mamá pues sí se molestó, pues, oye, ¿qué onda, no? Y ya cuando me acerco, digo, mira. Y con otras palabras, ¿verdad, Jorge? Que era el amigo, mira, surfer. Aquí está tu abuelita, mi señora madre. No, pues estaba penadísimo, Miguel España. Todavía es que es blanco. Todo rojo. Y órale, perro, regálele algo a mi mamá. Y ahí le abrí su mochila y le quité un suéter y unos guantes se los dio a mi mamá. Pero cosas muy divertidas, ¿verdad? Sí, son anécdotas, son anécdotas que ni te duelen. Ah, mi mamá muerta de una risa con Jorge. Que ni te duelen. Ay, mi madre, una señora gran, gran señora, muy divertida. Una abuelita muy divertida, una señora que pasó por cosas muy difíciles. De verdad, madre, de unos apellidos muy peculiares, Mario. Mi mamá se llamaba Raquel Cervantes Saavedra. ¿Cervantes qué? Saavedra. Fíjate. Fíjate, Raquel Cervantes Saavedra, mi madre. Y un tío, gran tío, su hermano Miguel, mi tiquerísimo tío Miguel. Este, marino, capitán de corbeta de la marina. Este, jubilado, retirado. Él fue de los primeros habitantes de la Isla Socorro. Fue, creo que, la primer generación, mi tío Miguel, que fue a un premio de excelencia de alumnos de primaria con, creo que López Mateos o algo así. Ah, no. Que ojalá no se hubieran, a mí, me hubieran heredado el 1% de esa inteligencia. Sería millonario. Y resulta, y resulta que naciste tú y fíjate nada. Imagínate cómo fue en detrimento la evolución con un genio. Es que te voy a mandar unos videos. Este, mi tío era un genio. Ahí fue cuando, ahí fue cuando hizo así. Se detuvo. Ahí fue cuando la curva bajó. Iba arriba y ¡pum! Yo creo que... Sí. No, no, no. Unas historias tan... ¿Qué digo? Pues yo creo que duele, duele y seguirá mucho teniendo que tener esos recuerdos. Pero se entiende uno que es la vida y es el ciclo de la vida. Yo creo que mejor hay que recordarlos con alegría a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, pues estar siempre con el dolor, que bueno, finalmente lo vas a tener. Pero mejor, mejor la alegría, mejor los buenos momentos, mejor todo eso. Mejor así, creo yo. Claro que sí. Y aquella anécdota que contaste desde el partido aquel en el estadio de pláticas donde dices el nombre del jugador y su primer apellido. Y la señora, ¿cómo te reclama? Sí, sí. También tiene madre. Ah, perdón. Y toda la razón. Toda la razón de... De... De acordarse de que... De que también tiene madre... Tienen madre los jugadores, ¿no? Sí, muy agradable. Y aquí vamos a estar pasando las fotografías de las mamás de nuestros queridos amigos jugadores, exjugadores, las nuestras. Y nada más, pues desearle, desearle a las madres que son nuestro... Dos de nuestros... Una de nuestras dos anclas más importantes. Que pasen un gran día. Las madrecitas que están vivas, que gocen de salud. Un abrazo. Un beso enorme. Y larga... Y el mejor de los recuerdos a las que ya no están. Exacto. Viven aquí y como lo dije en ese pensamiento. Con eso, recordándolas van a vivir siempre. Honro. Tu vida madre, honro todo lo que me diste en cada uno de mis actos. Raquel Cervantes Saavedra. A tus pies. Mario, muchas gracias por... Un abrazo a todas las mamacitas. Y pues gracias por sintonizar este podcast cuatro cuartos. Seguimos en contacto. Feliz día de las madres. Igual...